Desde la Concejalía de Urbanismo seguimos trabajando y lo estamos haciendo con un único objetivo que es el de reactivar la economía de nuestro municipio y en esta ocasión hemos concedido una nueva licencia. Una nueva licencia para la construcción de un edificio, en este caso también en Isla Plana. Se trata de un inmueble de 11 viviendas que se van a distribuir en la planta baja y primer piso con un semisótano y un patio central. Y se va a ubicar en la confluencia entre la calle Isla Antigua y la carretera a Cartagena. Con esta nueva licencia son ya tres las promociones que han recibido Luz Verde en Isla Plana para la construcción de viviendas en los últimos meses. Lo que viene a decir que todas ellas se ubican en el centro sobre solares y lo que muestra que vamos poco a poco cosiendo esa trama urbana de la localidad con los nuevos inmuebles tal y como nos habíamos comprometido como objetivo principal de esta legislatura. Me gustaría destacar también que la costa de la zona oeste de todo nuestro municipio tiene un encanto especial que conquista a todos cuantos la visita y la conocen y por eso queremos seguir potenciando y vamos a trabajar en ello para una reactivación que sea sostenible en la zona pero también agilizando la burocracia en la medida de la viabilidad y la legalidad apostando por poner en valor estos inmuebles haciéndolos mucho más atractivos como por ejemplo recordarán los baños de la marrana cuya restauración ya hemos iniciado. La inversión de esta promoción sumado también a las recientes licencias que recordarán hemos ido concediendo supera ya el millón de euros lo que está suponiendo como ustedes comprenderán un verdadero revulsivo para la economía un gran impacto en la economía local de nuestro municipio lo que nos hace pensar que más pronto que tarde podremos empezar a hablar en el municipio de Cartagena de una economía mucho más vigorosa.